Música Esa es la foto de un señor que jugó a la gente La foto de Dan, y el del hospital Aborto libre y gratuito Ni víctimas ni pasivas, feministas combativas Fuera de los años de nuestros compañeros Aborto legal en el hospital ¡Cómeme el coño! ¡Cómeme el coño! ¡Cómeme el coño! ¡Cómeme el coño! ¡Pegas todo en mierda!